Vamos a hacer salto mortal Mi cama en que duerma que no me amanezca vacía Mi boca que no me dé más que otro no por respuesta Sin embargo, ya lo ves, hoy duele menos respirar Y va volviendo a su hogar, la cabeza Si de en barco ya lo ves, por fin consigo aterrizar Después de este salto mortal de tristeza Podría decirte que tengo todo controlado Que simplemente estoy tocado pero no hundido Echón corta y pega con el roto de mi pasado Que me encuentro un poco más cerca de no estar perdido Sin embargo, ya lo ves, hoy duele menos respirar Y va volviendo a su hogar, la cabeza Sin embargo, ya lo ves, por fin consigo aterrizar Después de este salto mortal de tristeza La sombra de lo que un día fuimos ya no nos perdona Y es fría en la cama como una llamada perdida Y espero impaciente por si sale y le sale el coma O termina en muerte la suerte en esta partida Sin embargo, ya lo ves, hoy duele menos respirar Sin embargo, ya lo ves, hoy duele menos respirar Sin embargo, ya lo ves, por fin consigo aterrizar Después de este salto mortal 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 Sin embargo, ya lo ves, hoy duele menos respirar